Carlos Canela ahorita estará en la telenovela que ustedes estaban esperando, pero no va a estar con su adorada Gaby. Muchas veces nos pidieron aquí en Paparazzi que los unamos, pero en Telemundo no nos escuchó. Pero recuerden que esta era la pareja favorita, pero no se dio, señoras y señores, ya hay una coprotagonista. A mí no me atrae mucho. La anunciaron hace aproximadamente un mes, si no estoy mal. Muy aburrida. Es venezolana, realmente aquí en Estados Unidos no se conoce mucho. Ahora, la reacción fue nefasta. Yo creo que de los fans nadie le gusta, no es tan de acuerdo. Es que tampoco es conocida ella. No es muy conocida, tampoco es... Ni el nombre me acuerdo. No voy a buscar su actuación porque realmente no la conozco. De pronto es muy buena actriz, pero a lo que a nosotros concierne, realmente comparada con Gaby Espino, que es un personaje que todo el mundo reconoce a estas horas de la vida y que es una mujer bellísima, pues realmente si comparas no es lo mismo. Pero lo que estaban diciendo era que los ejecutivos de Telemundo les parecía que Gaby ya no se veía como acorde con la edad de Giancarlo. No, porque ya está grande. Yo no estoy de acuerdo, pero... Primero que es más grande que él. Y después que le embarazó... Pero no se vean juntos, Seriane. O sea, en la novela que ellos hicieron generaron un escándalo que... Mira, lo que no se daba hace años en Telemundo, estos dos chicos los generaron. Entonces, de que funcionan juntos, funciona. Acordate que...